¿Qué está sucediendo en Chile? Este viernes 31 de mayo de 2019, se registró otro tornado masivo en la comuna de Talcahuano en la provincia de Concepción, región del Bío Bío. La enorme tromba causó daños considerables en la región de Brisas del Sol en Talcahuano. Residentes locales subieron fotos y videos del asombroso fenómeno que causó daños severos a las viviendas a su paso. Como se ve en las imágenes, las viviendas quedaron sin techo, los fuertes vientos quebraron ventanas y dañaron líneas eléctricas. Según las autoridades, estos fenómenos están siendo producidos por un sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur de Chile. Cabe destacar que este es el segundo tornado que golpea la región del Bío Bío. El jueves 30 de mayo, un tornado masivo afectó de forma severa a la comuna de Los Ángeles, dejando decenas de viviendas afectadas y daños considerables en la ciudad, además del corte del suministro eléctrico a miles de residentes. Aunque la población afirma que los tornados no son normales en esta región, las autoridades declaran que sí se han experimentado situaciones similares anteriormente. Sin embargo, no ocurren de forma frecuente. De hecho, una situación similar se observó hace 5 años y no fue tan severa como ahora. Lo único claro es que estos últimos años se han estado observando tornados muy inusuales en países que no están acostumbrados a ver este tipo de calamidades. Se han visto tornados masivos destructivos en Cuba, el Tíbet, Irak, Rumania, entre otros países que nunca vieron calamidades de este tipo y magnitud. Y ahora se están observando tornados en Chile, que es un país que no está acostumbrado a experimentar de forma frecuente este fenómeno. Todo esto es un claro ejemplo de cómo los patrones climáticos están cambiando de forma sin precedentes en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!